Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros don Alfredo Pediguero, buenas noches don Alfredo, ¿cómo está usted? Don José Ángel, un placer compartir unos minutos con usted, faltaría más Don Alfredo, ¿cómo le va la vida? Cuéntenos Hombre, pues después de estar nueve meses suspendidos por seis expedientes, seis faltas graves, como usted sabe y como usted ha defendido aquí en su programa, por cosas injustas yo creo, pues ya me incorporé el mes pasado bueno, hace dos meses y de momento haciendo el turno normal, mis compañeros encantados, mis jefes encantados menos mis mandos políticos que parece que no les viene bien el que diga las cosas como son ¿Y el señor Santiago, cómo va? ¿Le va a felicitar usted las navidades? Yo a los comunistas tan radicales, tan racionarios y tan sectarios como este señor no le felicitaría ni jarto vino pero encima es tan cobarde que no es capaz de decir en la calle lo que dijo en el Congreso como que yo repartía odio, racismo y xenofobia en las televisiones a las cuales acudía me relacionó otra comparecencia de interior con grupos de extrema derecha violentos, cosa que no conozco ninguno me dijo que insultaba a líderes políticos, sería él que le puse el icono de la mierda en Twitter y... De la caca, el icono de la caca Pues lo mismo da Es más fino Más fino Del popó Así que para que vea a Jesús Ángel que es tan valiente para decirlo eso que se ampara a la inmunidad parlamentaria, aunque la inmunidad parlamentaria no se hizo para eso sino para entre ellos poderse decir cosas, no a la gente de fuera y no puedo poner una querella evidentemente porque la inmunidad parlamentaria le ampara Así que digo que no le deseo nada aunque se lo diría fuera de cámara lo que realmente me gustaría que le pasara Bueno, pues con nosotros también está don José Antonio Vera Don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, no tan bien como usted ni como don Alfredo que está en plena forma ¿Y qué pena de esto que le estén persiguiendo a don Alfredo? Bueno, fíjese lo que pasa Por hacer, desarrollar el sindicalismo policial Ya, pero es que eso está perseguido como usted puede comprobar, ¿no? Y efectivamente alguien que se ampara por la inmunidad parlamentaria le puede decir lo que le dé la gana y usted no se puede defender ¿Usted sabe cómo don Alfredo se podría haber defendido de virus y bacterias? Bueno, yo lo aseguro, además yo creo que se defiende así porque está espléndido, o sea, con el BIO, ¿no? Con BIO, amigos, si don Alfredo Perdiguero hubiera tenido BIO, pues no hubiera tenido problemas con virus y bacterias que están en el Congreso de Diputados Escuchen el siguiente mensaje Una empresa de bioingeniería española llamada BIO, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente Llamen ahora al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar, se sorprenderá Le recordamos, si llama del mundo al rojo, tiene un 15% de descuento y además pueden probarlo 15 días gratuitamente Le van a regalar, si compra usted esta unidad, dos horas de sueño diarias Ojo, es capaz de generar dos horas de sueño diarias a aquellos que tienen problemas con el sueño Y vamos a empezar, vamos a empezar porque, atención, que se, desgraciadamente Y damos aquí el pésamen, se ha muerto Almudena Grandes Pero hay que recordar muchas cosas de esta señora Y vamos a recordarlos, sobre todo, las frases más polémicas de Almudena Grandes Atención a esta señora Almudena Grandes, que dijo en la presentación de uno de sus libros más famosos El corazón helado, dijo que cada mañana fusilaría a dos o tres voces que le sacan de quicio Dijo esta señora también, en la misma presentación en marzo de 2007 Almudena criticó al Partido Popular afirmando que estamos en un país En el que la derecha española recuerda más a la de la Segunda República Que a la del franquismo, donde se vuelve a reclamar el derecho a gobernar por gracia divina O no haber sabido reaccionar como un partido político derrotado Sino como un terrateniente expropiado O alguien a quien le roban el bolso La escritora también fue columnista en algunos medios Y en uno de ellos ironizó en 2008 Sobre las violaciones sufridas por monjas A manos de los milicianos durante la Guerra Civil Española Dice, un tribunal ha constatado la muerte de Franco Qué risa, dicen algunos Yo prefiero reírme de otras cosas Déjate mandar, déjate sujetar y despreciar Y serás perfecta Parece un contrato sadomasoquista Pero es un consejo de la madre maravillas Imaginan el goce que sentiría Al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes armados Mmm, y sudorosos Ojo que Almudena Negro Perdón, Almudena Negro, disculpa Almudena Grande Ha habido una gran polémica en el Ayuntamiento de Madrid Porque no habían ido las fuerzas del Partido Popular A su entierro Y, bueno, la izquierda ha sometido al Ayuntamiento Y han tenido que hacerle una calle Tenemos al otro lado del teléfono A nuestro querido Don Pío Moa ¿Cómo está Don Pío? Hola, buenas tardes Don Pío, ¿qué opina usted de todo esto? Que a personas que hablan en artículos directamente De que sería bueno que gozaron mucho las mojas Cuando fueron violadas por los paramilitares del PSOE Pues que les den una calle Bueno, entre otras cosas, ¿no? Esta señora también ha propuesto quemar libros Y esto es muy significativo Porque efectivamente Su... O sea, la izquierda en España Es la mayor quemadora de libros de la historia O sea, los nazis, por ejemplo Quemaban libros que no les gustaban Pero estos no Estos quemaban bibliotecas enteras Y han quemado cientos de miles de libros, ¿no? Ya empezaron en cuanto llegó la República Con la quema de conventos que le llaman Que fue también de bibliotecas Y fue también de aulas, ¿no? De enseñanza, ¿no? Y esto es una tradición En ellos Tanto el odio a la cultura, en definitiva Porque además destruyeron una enorme cantidad De obras de arte, etcétera Ya desde la quema de conventos Y luego ya en la guerra fue un verdadero delirio, ¿no? Y esto es, me temo Porque Casado Ha dicho Hablado de que el legado de esta señora permanecerá Y no se pregunta cuál es su legado Después de oír las cosas que hemos oído de ella, ¿no? Es el legado del fanatismo El legado de la... De la exclusión De la mitad de la población, por lo menos Y, claro Aquí hay otro aspecto a tener en cuenta ¿No? El aspecto literario Y, bueno, el aspecto literario a mí no me interesa Porque su, quiero decir Su tipo de literatura Me parece, pues, una literatura de inferior calidad, ¿no? Al margen de que fuera más o menos amena, ¿no? Y como no lo voy a ver Tampoco voy a opinar de ello Pero luego está O sea, en el aspecto político Que es de lo que realmente se trata Es la cuestión La izquierda Con una mezcla de cursilería Y sentimentalismo Una verdadera oleada Pues ha querido presentarla Como una especie de heroína De no se sabe qué Cosa con la que ella Realmente no tenía mucho que ver Mi opinión Es que a esta señora Almudena Grandes Que era una persona Yo creo Por lo que he leído de ella Y... Pues... Era una persona más bien ingenua Más bien... Fríboa Y más bien ignorante, ¿no? Y más bien ignorante Porque empezando porque Ella se declaraba republicana Y es evidente que no sabía nada De la república Lo que sabía era la propaganda Más o menos comunista O comunistoide, ¿no? Porque cualquiera que Intente declararse republicano Lo primero que tiene que hacer Es leer a Azaña Leer los diarios de Azaña Los diarios de Azaña Son la denuncia Más demoledora De la propia república Es una cosa curiosa Pero es mucho peor Lo que él dice De los republicanos Que lo que han dicho Sus enemigos Los franquistas O quienes fueran Él definía La política de la república Como una política De amigachos Tabernaria Incompetente De codicia y botín Sin ninguna idea alta Esta una de las muchas cosas Que decía de sus colegas Bueno A una Almudena habría que decirle Pero bueno Usted ha leído estas cosas Usted es partidaria De que esto vuelva a España De que vuelva a una cosa así Pues sí Lo era Porque no sabía nada Y porque en el fondo Pues quería ser un poco O sea Respondía a esta A este tipo de cosas De la memoria histórica Que es una memoria chequista O sea Quiero insistir en que Por desgracia Esta gente no ha aprendido Nada de la historia Y se cree muy O sea Está dispuesta a repetir Si se llegan a dar Las circunstancias adecuadas ¿No? No personalmente Esta señora Que ya digo A mí me parece Que era bastante ingenua Y bastante inculta Y no era malintencionada Lo que pasa es que Se había tragado todo Es un poco como Marisol Cuando le dio por hacerse comunista ¿No? No sabían de qué hablaban Pero el no saber De qué hablan Y estas frivolidades Han causado Veraderos Desastres Porque Por desgracia No se han quedado En pura palabrería Han ido a más ¿Eh? Yo recuerdo Por ejemplo He visto hace poco Un comentario Sobre El periódico Estelatraca Un periódico Anticlerical Feroz ¿No? Y he visto Algunos comentarios Elogiosos Que era muy gracioso ¿No? Era muy gracioso Y entre todas las cosas Pues proponía ¿Qué haría usted Con la gente de Sotana? Y lo que ponía Era espeluznante De asesinatos De cozar los vivos De hacer cosas así Era espeluznante Porque luego en la guerra Lo aplicaron ¿Eh? Lo aplicaron O sea Esto que puede quedar Como una cosa así Un poco pintoresca Un poco Un poco de tontos Un poco de gente ignorante Pues al final Si se dan las circunstancias Puede llegar ahí Aquí tenemos también Al señor Enrique de Santiago ¿Cómo se llame? Que o Enrique de Santiago Que ha dicho Que él podría estar dispuesto A asesinar a la familia real Si las cosas vinieran vendadas ¿No? Bueno pues esta clase de gente La tenemos aquí de nuevo Y hay que pararle los pies como sea En cuanto a Almudena Grandes Pues ya digo Es un ejemplo De esta frivolidad Tonta De señoritos Porque ella era una señorita ¿No? Típica Que se hacen de izquierdas Y que quieren un poco Pues asombrar Y escandalizar Bueno pues esto Insisto Es muy peligroso Y estamos en una situación En la que nos están llevando A Bueno Nos están llevando de nuevo A las dos Españas ¿No? A cortar el país En dos partes Hay que evitarlo Hay que impedirlo Hay que echar a esta gente De donde está Y Y cambiar un poco La La política en general En cuanto a la actitud Del PP Pues es la de siempre La colaboración Con toda la inmundicia ¿No? Apoyando Los de la calle Para Almudena Grandes Hablando Como decía Casado De su legado Que habría que ver Cuál es su legado Pero estos son así Y esto es otro De los grandes peligros Una derecha Que está dispuesta A colaborar Con toda esta gente ¿Por qué? Pues esto lo definió Muy bien Un Un catedrático Citado por Florentino Portero Que le decía Desengaño usted La derecha Está condenada A alimentarse De los desechos Intelectuales De la izquierda Porque carece De perspectiva histórica Fundamentalmente Quiere olvidar la historia Quiere hacer Como que no existió Y que acaba La democracia Viene de ellos Y de todos los demás Y no es así Don Pío Moa Pues yo creo que Más claro El agua Un fuerte abrazo Por estar aquí En el mundo al rojo Y cuide usted mucho Pues muchas gracias Un abrazo a todos Hasta pronto Y amigos Siguiendo con este tema Tenemos que hablar De un tuit Que ha creado Muchísima polémica Concretamente De Bosby Cálvaro Que decía Lo siguiente Bueno Ahí lo tenemos Con odio has vivido Y con odio has muerto Y hacía la referencia De lo que dijo Almudena Grande Cuando se hizo La famosa Meeting de Colón Donde pues la España Que se despierta A las seis de la mañana Se manifestó Contra el gobierno Franquistén De Sánchez Dijo Desde el franquismo Y redento Hasta los skins Racistas Hacía décadas Que no asistíamos A un desfile Tan espelunante De todas las familias Del fascismo español Vamos a preguntar A don Alfredo Perriguero Porque yo soy de buena tinta Que estuvo En esa famosa Manifestación de Colón ¿Estuvo ahí Todo el fascismo español? Pero el problema Jesús Ángel Es que ya todos Los que pensamos Diferente Todos los que pensamos Nos salimos del talibanismo Del pensamiento único Somos fascistas Por tanto ¿Qué es el fascista ahora? Si los que lo dicen Utilizan o escriben No saben siquiera Lo que significa fascismo Por tanto Yo me salvo Del talibanismo Del pensamiento único Soy fascista Y yo creo Como todos nosotros Es decir Todos los que pensamos Diferente Todos los que aportamos Un punto de vista diferente Todos los que denunciamos Cosas que Este autodenominado Progresismo No denuncia O traga con él O le interesa No sé la razón Somos fascistas Por tanto Para ellos No es fascismo verdadero Que al final Ellos son los fascistas Por tildar a la gente De lo que es Fíjate como comentaba antes Fuera de plano Fuera de cámara Con José Antonio El documento Que esa semana ha salido De los grupos izquierdistas Del Congreso En el cual Querían cortar El libre derecho Que tenemos los ciudadanos Al periodismo libre A informar A los periodistas críticos Pues todos aquellos Que hacen preguntas Incómodas No les viene bien ¿Eso qué es? Pues un ejemplo más Eso es El Frente Popular De Pedro Sánchez Justo Por eso quiero decirte Pero eso es lo que comentábamos Igualmente Y que luego La asociación de prensa Que se supone Que defiende A todos los periodistas Haya sido tan Haya sido tan No sé Tan ¿Pero tú sabes Por qué pasa eso? Pues que tenía que haber Vido un presidente En condiciones Como el señor José Antonio Vera Que le tenían que haber votado No don José Antonio Si hubiera estado usted Como presidente Otra cosa hubiera sido Bueno Desde luego Un comunicado como ese No hubiéramos hecho Pero pues Hay a cada uno Con los comunicados Que quiera hacer Me parece que Tienes que ofender A los periodistas Siempre Desde luego De todos los embates Y todos los ataques Que se producen Y el de ayer Fue un ataque Bueno el de ayer El del otro día Fue un ataque Pues de estos Que son inimaginables Además por gente Que también presuntamente Es periodista Porque son jefes de prensa Y que a lo mejor En otro momento Tienen que estar Al otro lado De la trinchera Bueno Yo creo que Hay cosas que Se descalifican Por sí solas Como los comentarios No quiero ahondar Demasiado En lo de Almudena Grandes ¿Por qué? Pues porque Me parece que Está muerta Y no me Y no tengo Mucho interés En Y hasta que damos El pez a mano A toda su familia Sí Lo que pasa es que Es una pena Yo conozco gente Que era muy seguidora De la literatura De Almudena Grandes Que es verdad Que no era una gran Escritora Pero sí que Sabía comunicar En sus libros Y de hecho Tenía éxito en eso Ahora Los escritores Y los artistas Decía antes Comentaba antes Pío Moa El tema de Marisol Y es verdad Marisol era otra Que en un momento determinado Pues tuvo Que yo creo que luego Se arrepintió Pero tuvo así Ese fugazmente Tuvo ese arrebato comunista Y que decían Auténticas barbaridades De fusilar a la gente De matar a los empresarios Y tal Es decir Yo creo que se descalifican Por sí solos Y los artistas Tendrían que hacérselo Pensar mucho esto Porque hay mucha gente Que le sigue Por la calidad De sus La calidad o no calidad Por la capacidad Que tienen de comunicación De sus escritos O de sus películas Y cuando te metes En este berenjenal Diciendo además Barbaridades Otro que se metió ahí También Fue este Millás Que decía también Auténticas atrocidades Contra Aznar Contra Rajoy Bueno pues toda esta gente Yo Gente que conocía Que eran seguidores Que eran lectores De Almudena Grandes Pues dejaron de leerla Desde que empezó A decir barbaridades De este tipo Dijeron No quiero saber más Nada de esta señora Porque se está Destruyendo a sí misma Y estoy con Don Pío Moa En lo que dice Es decir Para mí me parece Que esta era una señorita Que en fin Por esnovismo Pues se dedicaba A este comunismo De salón Que bueno Muchos Que conocemos Muchos artistas Muchos Escritores Etcétera Hacen gala de ello Pues porque queda muy bien Aunque luego Como bien sabe Y usted Gana mucho dinero Y el comunismo No lo ejercen En la vida Pública Y en la vida Privada de ellos Solamente porque esto Queda muy bien Mola mucho En fin Que descanse en paz Pues que descanse en paz Sí que tenía otra cosa buena Le voy a decir Que era muy fanática Del Atlético de Madrid Que descanse en paz Y le damos desde aquí Un fuerte abrazo A toda la familia De Almudena Grande Amigos Ha habido Semana pasada El pasado sábado Hubo una gran manifestación Y de esa manifestación Yo creo que Se mandó un gran mensaje Sobre todo De los cuerpos Ha habido las ratas De su escondrijo Y ha habido medios de comunicación Que han atacado a la policía Llamándola a la policía franquista Policía antidemocrática De todo Pero yo quiero destacar Un tuit que puso Zahida Cantera Esta que va persiguiendo A los militares Cuando se están jugando la vida En misiones de paz Sí En Afganistán En el En el Líbano En Irán Etcétera Esta Esta señora Se dedica a acosar A los militares Pues también Como no No va a acosar A las fuerzas de seguridad del estado Vamos a escuchar Mira ahí tenemos el tuit que decía Policías manifestándose Contra la democracia Contra el poder legislativo Policías manifestándose Contra el gobierno Policías que deben dejar De ser policías Son una amenaza a la democracia No sirven a España Ni a su ciudadanía Se sirven a ellos Y a su ideología Ojo Esto lo dice Una lacalla Un lacallo De Pedro Sánchez De un tipo que quiere destruir España Que está aliado Con los asesinos de la ETA Con los golpistas Con los racistas Y dice Que porque la policía Defienda sus derechos Y los derechos De la comunidad Son Van contra la ley Van contra la constitución Y van contra España Y que más o menos Pues son los Los seguidores De Mussolini Señor Perdiguero Todo suyo Es muy valiente La señora me tiene bloqueado En Twitter Sin haber hablado nunca con ella Fíjate tú Que valentía Tiene una señora Que ha pasado por la academia Que es una pena Que haya sido militar profesional Y que haya pasado por la academia General del ejército Es decir Eso de primeras De segunda Al final Se demostró Que hubiese habido acoso Por su parte Y eso le vino bien Para entrar en la política Ahí está Tercera No tiene Te lo voy a decir claro Jesús Ángel Ni puñetera idea De lo que dice Ni puñetera idea De lo que dice Sea diputada Diputado Diputadio Como le dé la gana De llamarse ¿Vale? Primero Es un derecho constitucional Fundamental Todos los ciudadanos Manifestarse Por el libre ejercicio De sus derechos O reconocimiento De sus derechos Fundamentales Segundo El sábado Nos juntamos Todos los cuerpos De seguridad Del estado español Todos Policía municipal Policía local Guardia civil Policía nacional El chancha Y mosos Han conseguido unificar A todos Los cuerpos policiales Todos somos franquistas Segundo Tercero Los que cumplen la mesa Como sabéis Los dos Y los espectadores Son Nuestro querido amigo Enrique Santiago Secretario general Del partido comunista De España El portavoz De Podemos Un socialista Uno del PNV Uno de Esquerra Republicana Y otro de Bildu La mesa ¿Qué mesa? Los que componen La mesa de la modificación De la ley de seguridad ciudadana Es decir Lo mejor de cada casa Gente que hay Condenada por sedición Gente que hay Que quiere fracturar España Que quiere remontar España Y son los que quieren hacer La ley de seguridad ciudadana Cosa que no tocaba ahora Porque la ley se hizo en el 2015 Y ahora no tocaba Porque no venía a cuento De nada Por mucho que digan Como ha dicho esta mañana La señora Carmen Calvo Que se le imponen Desde Europa Bueno Que lo demuestre Con tantas cosas Que imponen desde Europa Y que luego dicen Que es mentira Pero bueno Cuarta Mira No nos han preguntado No nos han preguntado A nosotros nada En el sentido De que Podemos aportar A la ley Es decir Esta mañana Hemos tenido reunión Esta mañana Bueno Llevamos estos días Toda la semana Con reuniones De la mesa De asunto jurídico Para intentar Aportar a todos los grupos Parlamentarios A sus modificaciones Es decir Un articulado Que nos proteja En el ejercicio De nuestras funciones Y que proteja Al ciudadano En el libre ejercicio De sus derechos fundamentales Del día a día Porque me hace mucha gracia El señor ministro de interior Mi jefe máximo En el cual Dijo el otro día Y lo dije Digo No sé si es que ha salido el mensaje Le han dicho que decir Porque me parecía indignante Lo que dijo Que este nuevo proyecto de ley Es para proteger Los derechos fundamentales De los ciudadanos Y para protegernos jurídicamente A los policías En el ejercicio De nuestras funciones ¿Seguro? ¿Se la ha leído la ley? ¿Se han leído las propuestas De los grupos parlamentarios Para saber lo que dicen? Yo sí Y evidentemente Nos deja a los pies De los caballos Profesionalmente Trabajando Y luego En los posibles delincuentes Que no nos dejan hacer Te pongo dos ejemplos Claro Jesús Ángel Manifestaciones espontáneas Que es uno de los puntos Que más hemos criticado Manifestaciones espontáneas No hace falta comunicarlas Vimos todos Cuando se detuvo Al cantante O como se llame Pablo Hasel En el cual En cinco minutos Reventaron el centro de Madrid Ocasionaron 35 policías heridos 22 detenidos Y más de 300.000 euros En daños materiales Había presencia policial Pero evidentemente Estaba en una Sabes cómo es el centro Y entonces En las callejas Fueron reventando ¿Eso es realmente Lo que pretenden? Es decir Quieren proteger Los derechos de grupo Por encima de los individuales Cuando son los individuales Los que dan pie A los derechos colectivos Pues es todo el mundo Al revés Para que veas Te digo Por ejemplo Otra de las cosas Que más hemos hecho Y que no podemos hacer Fíjate Quieren Como aquel que dice Despenalizar De 14 a 18 años Las acciones de los menores Prácticamente lo que quieren hacer Quieren sacarla de la ley Cuando vemos sistemáticamente Igual es por el tema De los menas Cuando vemos sistemáticamente Como muchos menores El otro día Se detuvo al asesino Al asesino del chaval Este en el túnel de Madrid En los cuales De los cuatro Tres eran menores De banda latina Que la apuñalaron por la espalda Vemos como los que mataron Al chaval A Sambuel En Coruña Eran menores Dos eran menores Vemos como menores Hay implicados En todos los momentos Y lugares Bueno pues No quieren Que se pueda ir Contra los menores En ese sentido Para que no podamos Proponer para sanción Vuelvo a repetir lo mismo Tú fíjate Nuestro amigo querido Santiago Enrique Santiago Allá Donde esté Propuso el otro día En un medio de comunicación De su cuerda Volver a la ley De año 92 Jesús Ángel A la ley de año 92 En lo cual Un uniforme Se respetaba Y con la presencia policial Se evitaba Muchos Muchos actos delictivos Porque cuando llegaba La policía A la Guardia Civil La gente se lo pensaba Y evidentemente Se respetaba Ahora Llevamos casi 7.000 Agresiones a policías En todo el territorio nacional Se han incrementado Casi en un 40% Es decir No solo no nos protegen Sino que encima Hacen Nos ponen a los pies De los caballos No lo entiendo Te podría tener Todo el programa Diciéndote articulaciones Puntuales De la modificación de la ley En el cual vamos a aportar Todos los cuerpos policiales Articulados A los partidos políticos Para que sea una ley Desde el punto de vista Profesional Y no sectaria Como es esta que han hecho Que desde luego Es cualquier cosa A menos una ley De seguridad ciudadana Que es lo que debería ser Señor Vera No y además Siempre pues con la misma cantinela Que es que los que salen A la calle contra el gobierno Son fascistas Usted es un fascista Usted y yo Todos somos fascistas Y ellos son unos nazis Porque es la única realidad Que se han instalado En ese comunismo Extremo 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 Tan extremo Que lo que quiere Es insultar A todo el que no piensa Como ellos Que lo que quiere Es además Que los periodistas No puedan ejercer Pues la libre tarea De informar Y de preguntar Como tienen que preguntar Los periodistas Pues con ánimo De conocer cosas Siempre cuando nos insulten El otro día El señor Rufián Es que En fin Con su tono Chulesco habitual Le decía Al que le hacía la pregunta Que no le iba a responder Porque en fin Como era un periodista De un medio Burbuja mediática Un periodista De un medio Fascista Pues no le iba a responder Y lo tiene que decir Además con ese tono Oiga usted no responda Pero Usted respete Que la gente pueda preguntar Si no quiere responder No responda Pero todo el mundo Tiene derecho a hacerla Además preguntas Que estaban formuladas Perfectamente Sin ningún Con toda la educación Le preguntaban Oiga nos puede dar usted Tendríamos que llamar A Roberto Centeno A hacer las preguntas Oye una gran idea Una gran idea Puede organizar usted Un debate Entre don Roberto Centeno Y Rufián Por ejemplo Que Rufián Es un tipo Que fíjese Lo bien que le viene El apellido Al personaje Lo define perfectamente Si 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 Y le está encantada La vida Porque él dice Me llamo así Pues ejerzo de esto Me llamo así Y así soy Bueno entonces Claro los policías Salen a la calle Porque es una cosa De cajón Que se diría Es que Lo que usted no puede hacer Es que Los policías Sean Desautorizados En su tarea Es decir Que sean desprendidos De su autoridad Que tiene que ser La gente tiene Hombre Una cosa es que No puedes tener una policía Evidentemente Ni franquista Ni fascista Ni nada de eso Ni comunista Pero una policía democrática En la que el policía Se la respete Ahora Si la gente dice A este policía Le agredimos Que es una cosa Que está pasando Es que hay agresiones A policías No solamente policías nacionales A guardias civiles A locales Porque les da la gana El caso de Cataluña En donde salían Los pobres mozos Ahí Había también nacionales Con los Simplemente con los escudos Porque no podían utilizar Ningún tipo de arma Porque Y los doscientos y pico Policías heridos Y los bárbaros Ahí tirándole piedras Cócteles molotov Quemando Todo lo que Arrasando Con las calles Y esto Esto es lo que pretende Aquí el señor Marlaska Y el señor Sánchez Y la señora Zahida Y la señora Zahida Y además Se llaman Antidemocráticos A los policías En fin El mundo al revés Pero bueno Esto es lo que hay Es una legislación Que es absolutamente Antisistema Hecha por gente Antisistema Que la verdad Es que Da pavor Pensar que pueden Estar gobernándonos Pero mira José Antonio Muy breve Te lo voy a dir Sabes que en Cádiz Con las movilizaciones Que ha habido Tirándonos tornillos Así de gordos Y tuercas así de gordas Con rodamientos Rallados Para que se agarren mejor Al cuero del tirachinas Sabes que se sacó Durante dos o tres días La tanqueta La fajosa tanqueta Que es un poco De protección Simplemente protección Es un vehículo blindado Para reventar Para quitar Las barricadas Que montan Con contenedores Y demás El martes Ya Después de los periodistas Autodinominados Progres Que dijeron Esto Un gobierno progresista Se ha pasado Se ha pasado Tres pueblos Una aberración Ya la quitaron Y el miércoles Ya se quitó también Del medio O sea es decir Cuando el policía Responsable del operativo Propone Al mando político Que se utiliza La tanqueta Se utiliza Y esto queda así Tenemos un camión de agua Que sabes que se compró Hace unos años Que costó 225 mil euros Que no se habrá utilizado Casi nunca Cero No vayamos a mojar A los que están quemando Las calles No los vayamos a mojar El agua para estos Es como el ajo Para los vampiros Echas agua Y desaparecen Ya que ha dicho José Antonio Antes En Barcelona Los últimos días Os acordáis Que sacaron Un pequeño camión Tanque De los mozos Que vino muy bien Porque abrió muchas Tal Tiró unos cuantos chorros Apagó un par de fuegos Era un camión chiquitito Y vino muy bien Pero apareció y desapareció Pero yo el nuestro Que se compró Yo discutí con el comisario general De seguridad ciudadana Discutí por eso Por esa inversión En ese camión Me dijo que era imprescindible Y nunca se ha utilizado Pues para que veas Es decir No solo nos hace caso Al mando policial responsable Que sabe Evidentemente Somos Fíjate Somos reflejo Internacional Jesús Ángel En orden público La UIP nacional Junto con el GRS Guardia Civil Vienen policías De todo el mundo A hacer cursos Aquí de orden público En España Y al mando policial Que propone eso Le dicen que sí Y cuando se echan Los pelones encima de ellos Porque un gobierno progresista No puede utilizar una tanqueta Para quitar Para quitar simplemente Barricadas Pues consiguen Que lo quitan Al tercer día Tremendo Pues ese es el gobierno Amigos Que han votado La mayoría de los españoles Y el gobierno Que ha votado La mayoría de los españoles Y la mayoría Del parlamento español Ha sido El que Ha Prohibido Prohibido Sancionar A los terroristas Cuando hacen homenaje A los asesinos Miren esta noticia Dice que el PSOE Vota con Bildu Y Esquerra En contra de perseguir Por ley Los homenajes A los presos De ETA Esa es la situación Y atención amigos Porque fueron 179 diputados Miserables diputados Los que votaron En contra De prohibir Los homenajes De los asesinos De ETA Pero Ante toda miseria Siempre hay Un diputado Que saca La bandera De España Y sobre todo El respeto A los valores Y a los principios De la gente De buena fe Estamos hablando De Guillermo Díaz Del partido De Ciudadanos Que allí En el congreso De los diputados Mientras Se pisoteaba Las tumbas De los asesinados Por ETA Él hizo un gran homenaje Ante el gobierno Miserable Y traidor De Pedro Sánchez Escúchenlo Yo soy hijo de uno Que en 1980 Apareció En los papeles Incautados Tras un asesinato Estos papeles Estaban en manos De los informadores De los terroristas Señalaban a mi padre Como un objetivo Complicado Porque Cada día Salía con la pistola En la mano Cuando salía De casa Una dirección Que estaba también En los papeles Y porque comprobaban Minuciosamente Los bajos Del coche Un coche que además Era bajo Y entonces Se les Se les antojaba Como complicada Mi padre Enterró A sus amigos Pedro Blanco García Asesinado Por un coche Bomba A Luciano Cortizo Alonso También Por una bomba Lapa Y a Ignacio Baranguá Ametrallado Y quien grita Ahí presente Es el diputado Asarta Y es porque Lloró junto a mi padre A estos tres asesinados Porque eran miembros De la 30 Promoción de Infantería De la Academia General Militar Perdón Mi padre También enterró Al policía Ángel Postigo Mejías Que había recibido Seis disparos Mi padre Tuvo que comunicar A su familia El asesinato Tenía un niño De siete años No me vuelvan A desautorizar Para hablar de ETA Por haber tenido La suerte De no ser huérfano A los dos años Que no salgamos Aquí a contar Nuestras vidas No significa Que no las tengamos Son miles De niños Los que creían Que pasar un espejo Bajo el coche De sus padres Era como mirar La presión De los neumáticos De ETA Puede hablar Cualquier español No hace falta El permiso Del Partido Socialista Para hablar de ETA Tengan vergüenza Pues amigos En todo momento De infamia En todo momento De traición En todo momento De pisotear A todos aquellos Que murieron Por ser españoles Por los socios Que fueron asesinados Hay que repetirlo Una y mil veces Por los socios Del Partido Socialista Por cierto Muchos miembros Del Partido Socialista Fueron asesinados Por los actuales socios De Pedro Sánchez Amigos Que es un auténtico Escándalo Tienen que estar Los muertos Levantándose De su tumba Porque este señor Las está pisoteando Las está escupiendo Y está tratando A nuestras víctimas A la gente Que murió Por la roja igualdad Las está tratando Como Como Bueno Como miserables Desgraciadamente España Está en manos De los asesinos De ETA Y de un gobierno Miserable Que está De rodillas ante ellos Señor Pediguero Yo te aseguro Que estas noticias Son de las que te dejan Desalmado Te dejan desangelado Te dejan Abatido Porque Que se quiera dar Más cobertura A los asesinos A los que han matado A casi mil personas Y dejando heridos A más de Varias centenas Y miles De españoles Inocentes Que se ampare más Al terrorista Que a la víctima Que se ampare más A Te pongo el ejemplo Siempre últimamente Es el que pongo El de Henry Parot En el cual Condenado por 35 asesinatos Implicado en 85 Y condenado A 4.800 años De cárcel Y ese fue el Timonaje Que quisieron hacer Y que este gobierno Nos impuso Ahí tienes lo que tenemos Es decir Tú lo has dicho Hay socialistas Asesinados Que pensarán Sus familias De que ahora Apoyen Esta Iniciativa A mí me da mucha pena Ya digo Me da mucha vergüenza Yo siempre he dicho Que con las víctimas Yo ni olvido ni perdono Sabes que estuve Los últimos años De los años 80 Destinado en Bilbao Por desgracia Tuve que ir a varios Funerales De compañeros De gente normal Que fue asesinada Por ETA Y que Ahora se hagan honestas Ya digo Que yo creo que Siendo un partido Socialista Un partido Nacional Un partido Supuestamente Constitucionalista No deberían haber asumido esto No deberían haber votado esto Por ya sean 5, 10, 15 o 100 mil votos Me es indiferente Esto es vergonzoso Es una nominia Y por tanto No se debería haber consentido Sí, sí Por el hecho de que Tengas que sacar adelante Unos presupuestos No te puedes Echar en brazos De los que En su día Pues Persiguieron a las personas Que luchaban por la democracia En España De esta manera Y a mí me parece Que es muy justo Que hagamos ese reconocimiento Al discurso de Guillermo Díaz Que es un diputado Íntegro Que es una pena Que por las circunstancias De su partido Ciudadanos Que según todas las encuestas Podía No obtener escaño Pero dicen que van a fichar A Cayetana Sí, bueno Están en eso Sí, están en eso Es un buen fichaje Sin duda Lo que pasa es que Lo que pasa es que No sé hasta qué punto En fin A mí me parece que Es mucho más útil Para el centro derecha De Cerecha Que se unan Que no empiecen a hacer Burbujas por aquí Y por allí Porque eso no va a llevar A ningún sitio ¿Sabe usted a qué va a llevar eso? A que sigan estos Otra temporada Bien grande Así que bueno Ya veremos Pues amigos Vamos a seguir Y vamos a hablar De ese informe Que alerta Atención De uso de estrategias Híbridas Por parte de Marruecos Para mencionarse Ceuta y Melilla Lleva tiempo Alertando De que Marruecos No ha olvidado Sus pretensiones Sobre Ceuta Melilla Y los peñones E islotes españoles Del norte de África Y ahora El Instituto de Seguridad Y Cultura A través De su observatorio De Ceuta y Melilla Insiste en esta idea Recordando que Rabat Emplea estrategias híbridas Y operaciones de influencia En la zona gris Con el objetivo De anexionarse Dichos territorios De ahí Que reclamen Al gobierno Monitorizar La actividad marroquí Y aunque los expertos No lo consideren De momento Una amenaza Piden No confiarse Y vigilar Su rearme militar Los expertos Tienen claro Que existe Un conflicto Latente En el que Por ejemplo Rabat Procura influir Sobre la acción Exterior española Utilizando como palanca De control De flujo migratorio La cooperación Antiterrorista O la ratificación Periódica De los acuerdos Pesqueros De la Unión Europea Aspectos que Apuntan Son utilizados Por nuestro vecino Como herramienta De presión Y moneda de cambio Porque la paz No es sinónimo De armonía En las relaciones Entre estados Sentencia El informe Elaborado Por los investigadores Por ello Consideran Que es recomendable Que las autoridades españolas Consideren La perspectiva De lo híbrido Al analizar La política Marroquía Hacia Ceuta Y Melilla El episodio De Ceuta En mayo Pasado Ha sido Una llamada De atención Sentencia En reclamando Retomar La iniciativa Por último También recuerdan Que Rabat Está inmensa En un importante Proceso De rearme Con numerosas Adquisiciones De material militar O acuerdos Como el recientemente Alcanzado Con Israel Si bien Reconocen Que aunque el poder Militar Tiene una importancia Secundaria Y la zona gris Su empleo No debe Menospreciarse Porque al fin y al cabo Reduce la brecha Militar Entre Marruecos Y España Y hablan Por ejemplo De disuasión Coercitiva Con demostraciones De fuerza Despliegue Militares O maniobras Como posibles Actividades Que puedan realizar Las fuerzas armadas En la zona gris En la zona gris Terminar 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 muy mal Y se puede perder No solo Ceuta Y Mililla Sino también Las Islas Canarias Porque Marruecos Sigue en su constante De recuperar Todos esos territorios Que reclama Desde siempre Yo creo que Tenemos que tener claro Que Y te lo dirás Hay que tenerle Como socio Antiterrorista A Marruecos Porque mucha 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 Una gran mayoría Me dicen los compañeros De las informaciones De las que han ocasionado Detenciones Yihadistas En Europa Vienen de la policía Marroquí Que por tanto En ese sentido Es algo que Nos viene muy bien A todos En España En primer lugar Por la cercanía Y luego después A Europa Es cierto Que la ministra De Exteriores La última Duró un cuarto de hora Y que Marruecos Dijo que había mandado A la invasión Por el pulso Que le había hecho España Aquell famoso día En el cual Vieron las puertas A la policía marroquí Y que Ceuta Llenaron No sabemos todavía Si 10.000 12.000 O 15.000 No sabemos cuánta gente A final entró Porque nunca Se ha reconocido Nunca La cifra oficial Pero que Después Todo lo que Decís que está diciendo Evidentemente Yo creo que Ahí tiene que hacer Presión la Unión Europea Es decir En primer lugar España España tiene que ser fuerte Con respecto a nuestros territorios No pueden Permitirse Que no echen un pulso Nadie Sea quien sea Me da igual Que sea Marruecos Que sea Portugal O que sea Francia Por cercanía nuestra Pero que evidentemente Ya que En algunos casos Están Amparados Incluso La economía Las frutas Y verduras Que vienen de Marruecos Casi dando más prioridad Que a la española Leche Aquí tiene que haber Alguien Tiene un poco de sentido común Alguien tiene que aportar Lo que tenga que aportar Y sí que es cierto Lo que ha dicho Que Marruecos Se ha armado Se ha armado No se ha armado Hasta los dientes Imagino que para defender A sus ciudadanos O para defenderse Una posible agresión Externa También está Con Argelia Por ahí el tema Del gasoducto Y el tema del gas Es decir Que de África para abajo Está la zona muy caliente Vamos a dejar Que discutan entre ellos Pero desde luego De aquí Hay que hacer Lo que tú dices Instar A nuestro gobierno Que sea fuerte En ese pulso Y que evidentemente No se pliegue O no permita Según qué cosas Porque una vez que cogen un dedo Te cogen la mano Y de la mano ya Viene el resto Nuestro señor Verá En Marruecos Recientemente ha puesto Una piscifactoría En chafarinas De forma ilegal Ha ocupado Una empresa marroquí Seguramente Por orden del gobierno De Marruecos Traitorio español Es la siguiente Una más Sí No es que puse la menor duda Ellos funcionan De la siguiente manera Y como claro España no ha reaccionado Yo entiendo que es Una situación complicada Pero hay muchas maneras De reaccionar Lo que no tiene mucho sentido O es inaceptable Es que no se diga Y no se haga absolutamente nada Al final Debido a la presión Sí que parece que Que al menos Están respondiendo Con la misma presión Pero bueno Ya hicieron lo mismo Lo hicieron ahí en Perejil Lo que pasa es que Ahí estaba Aznar Y los echó En muy poco tiempo Que es lo que hay que hacer De vez en cuando Porque si no Ellos van cogiendo Cogiendo Se van metiendo En todas partes Aquí hacen la operación De las chafarinas Hace poco han hecho También lo de las aguas Lo de las aguas profundas De las Canarias En donde están Han encontrado Tierras raras Que ya sabe usted Lo importante que es eso Para el mundo de hoy Porque son minerales Porque son minerales Importantísimos Para las telecomunicaciones Para los coches Sin conductor Para los coches eléctricos Etcétera Y ahí están trabajando Y aquí nadie les ha dicho nada Y son aguas españolas Aguas de Canarias Españolas Bueno pues efectivamente Tiene usted razón En que las guerras Ahora cada vez son menos Como lo eran antiguamente Y cada vez son más híbridas Con movimientos tácticos De este tipo Metiendo inmigrantes Con guerra de ondas Con guerras O acciones Que en muchas ocasiones Ni percibimos Ni vemos Ni sabemos Como se producen Y en otras ocasiones Diplomáticas Y Marruecos En este sentido Pues claro Tampoco lo ha hecho tan mal Desde el punto de vista De ellos ¿Por qué? Porque se ha buscado Un aliado Caramba que no es menor Que es Estados Unidos Y en parte Se ha buscado Un aliado no menor Como es Estados Unidos Pues porque nosotros Hemos pasado de Estados Unidos Y entonces Nosotros buscamos Como aliado A Caracas Y a Cuba Y Marruecos Se ha buscado Estados Unidos Y bueno Hay una pequeña diferencia Muy rápido Para terminar este tema España Tendría que militarizar Ceuta y Melilla España Está preparada Para una agresión Militar De Marruecos Y un Marruecos Con un apoyo exterior En este caso De Estados Unidos Y de otros países ¿Qué pasaría Con la OTAN? ¿Apoyaría España? ¿No apoyaría? ¿La Unión Europea De parte que se pondría? Porque ya hemos puesto Que la Unión Europea Es un cachondeo Sí La Unión Europea Es un pitorreo Lo hemos visto En muchas ocasiones Pero en fin Yo quiero pensar Que Marruecos No se va a atrever Por mucha fuerza Que tenga atrás de sí Con el apoyo De Estados Unidos Quiero pensar que no Otra cosa diferente Es que efectivamente Sin que esto Tengamos que hacerlo Tampoco de una manera Ostensible Pero hombre Lo que tú No puedes permitir Es que te entren 10.000 inmigrantes Ahí por el mar Porque tú no tienes La debida protección Y aquí estamos Y aquí estamos Con las marlascadas Estas De que de vez en cuando Nos impone este señor Porque claro No podíamos tener Las concertinas Y al final Resulta que sí Que tienes que hacer Unas alambradas Más altas Porque si no Es que te van a entrar Y podemos permitirnos El lujo De que nos entren No sé Miles y miles Y miles de inmigrantes A través de la frontera Con Marruecos Pues yo creo que no Entonces Hombre Hay que proteger Dos ciudades Que son claramente Nuestras Y no solamente Las ciudades Sino los peñoles Nuestros territorios Y por supuesto Creo que el principal Apoyo que nosotros Podemos tener Llegado al momento Es el de Europa Porque no hay que Olvidarlo En la crisis De los inmigrantes De Ceuta Pues efectivamente Ahí sí que contamos Con esa presión Que sí que puede hacer Europa Ante Marruecos Y al final Eso es importante Porque no es lo mismo Tener un conflicto Con España Solo que lo tengas Directamente Con toda la Unión Europea Yo no Piso como José Antonio Yo creo que No se iban a atrever A hacer eso Es decir Sabes que somos Socios para todo Y por tanto No creo que se atrevesen No ya porque yo creo Que ahí no entraría nada más Que seríamos nosotros Contra ellos Ellos contra nosotros Y no ya OTAN Porque se haría Estados Unidos Con la OTAN Bueno ya veríamos a ver Pero yo creo que no van a atreverse Decirte que estamos Preparados Hombre Tienen un ejército Mejor que el nuestro Yo creo Y más armado Por tanto No voy a decirte Que no están preparados Pero No quiero pensar En ese posible escenario Porque desde luego Empezar una guerra Con quien sea Aunque sean A palos Siempre se pierde Y eso no lo quiere nadie Ni lo desea nadie Por tanto Esperemos que tengan sentido común Y no se lleguen Ni a pensar Esa posibilidad Pues amigos Esperemos Esperemos que nuestro gobierno Haga algo Y que defienda Nuestras ciudades Autónomas En África Y sobre todo Nuestras queridas Islas Canarias Porque es un auténtico desastre Vamos a cambiar De tema Ya que hablamos De las Islas Canarias Pues vamos a hablar Del volcán de la Palma Atención El volcán de la Palma Que nos decían Que no iba a pasar Absolutamente nada Que esto era casi Pues una juerga Como hablaba Una ministra Del señor Sánchez Pero Este volcán Está dando Muchísimo que hablar Atención A esta noticia Que dice Que el volcán de la Palma Muestra su peor cara Y crea un nuevo Cono secundario Al noroeste Vamos a ver El siguiente vídeo Que nos lo va a explicar El volcán de Cumbre Vieja En la isla de la Palma Ha registrado este domingo La apertura De varios centros de misión En el sector noreste del cono Según han confirmado Los expertos Que lo vigilan Así lo ha explicado La portavoz Del comité científico Del pevolca Se confirma La apertura De varios centros De misión En el sector Noreste del cono Con emisión De coladas En dirección Noroeste Cuyos frentes Avanzan Sobre terrenos Sin afección Previa En la zona De Tacande Además Los científicos Han asegurado Que la erupción Superará los 84 días Ya que la previsión Es que no termina A corto plazo Decíamos Que llevamos 70 días Ya de erupción Y 76 de emergencia Todo hace pensar Que quizá Lleguemos a superar Los 84 días Que tuvimos Del volcán De Tajulla Ya hace En el 1585 Incluso los 82 Del volcán Martín En 1646 Ya vamos Por 70 Y bueno En principio Por desgracia La previsión No es que La erupción Termina a corto plazo Prieto además Ha explicado Que la colada Está discurriendo En estos momentos Al norte De las coladas Primigenias Y la previsión Es que siga avanzando Adherida a la colada Interior Pues amigos La verdad Que ese volcán El mundo sabró Que podía provocar Un famoso tsunami Etcétera Y salieron todos En cuadrilla Diciendo que todo Era falso Pero escuchen A este estudio Que A esta noticia Que dice Que un nuevo estudio Documenta la posibilidad De un tsunami Dice que En plena erupción Del volcán de Cumbre Vieja Un equipo de investigadores De Barcelona Ha alertado De un riesgo real De tsunami En las Islas Canarias El nuevo estudio Que adelanta la vanguardia Estudia un proceso Geológico en cascada Que tuvo lugar En la isla de Tenerife Hace Más de 170.000 años El resultado final Fue un tsunami Que azotó A casi todo el archipiélago Con olas Entre 130 Y 160 Metros cuadrados Para que todo esto Se produzca Para que se produzca Este tsunami Principalmente Lo hemos hablado aquí Con expertos Puede ser Por un lado Que entre agua del mar Que haga explotar la isla Puede ser también Que el agua Digamos Natural Que tiene la propia isla Pues también explote Y explote la isla Y puede ser también Un terremoto Ese terremoto De grado 7 Que puede llegar Y sobre todo Que puede romper La cumbre De San Juan Esa cumbre Donde ya Un volcán Y hay una falla Muy débil Y por eso Hablamos de terremotos Porque el pasado miércoles Atención amigos A esto El pasado miércoles Se registraron 374 terremotos Que marca Un nuevo récord Atención A esto Que es muy importante Imagínense Que ha habido terremotos Que han pasado Del punto 5 Si pasara Del punto 7 Estamos hablando De que esa falla De la cumbre De San Juan Se puede romper Y producirse El proceso Del estudio Que salió En ese famoso documental Porque Sigamos leyendo Dicen que El ejambre sísmico De La Palma Puede causar Un auténtico tsunami Carras de Estados Unidos Esta noticia Ya hemos hablado De ella Pero es que dice Que existe Desde hace 20 años Una conocida teoría Que dice Que un desplazamiento De este volcán Hacia el océano Provocaría Un devastador tsunami Que se desplazaría A más de 800 kilómetros Por hora En dirección Al otro lado Del Atlántico Con olas Pues de 40 A 50 metros Que llegarían De este Brasil Hasta Nueva York Lo que Hablaba Este documental Lo que hicieron Básicamente Fue un modelo De lo que podría suceder Si tras una erupción El flanco occidental De la Cumbre Vieja Acaba despeñado Hacia el mar Un volumen de roca De dos veces superior A la isla de Man En Gran Bretaña Llegaría al mar Y provocaría Este famoso tsunami Dicen ¿Por qué este volcán De La Palma Es tan peligroso? Pues la segunda isla Más occidental Del archipiélago canario Muestra desde el espacio Un enorme agujero En la caldera De Taburente Centro del Parque Nacional Y que se eleva Hasta los 200 2.500 metros Sobre el nivel del mar La parte que nos Interesa Es la sur De la isla Y más En concreto El flanco occidental Que es donde Se ha producido Esa docena De temblores La teoría De Deick y Wall Es que Esa parte De la isla Está sentada Sobre una plataforma Inestable Hecha a base De escombros geológicos Procedentes De anteriores erupciones Si la estructura Cede Un enorme volumen De tierra Se desplazará No solo Lo que tiene Inmediatamente encima Sino que Muchos más materiales Que de forma Que la plataforma Insular Pues caerá Al mar Estamos hablando Amigos Concretamente De que está Sobre terreno Que no es un terreno Fuerte Y luego estamos hablando De la falla De la cumbre De San Juan Esa cumbre de San Juan Que Bueno Que está rota Y un terremoto Podía romper Señor Vera Sí Y hay que entender Que es que La isla de la palma Es muy peculiar Porque tiene unas alturas Impresionantes Tiene varios He estado varias veces allí Tiene varios Varios montes Que están por encima De los dos mil metros Que están por cierto Nevados En invierno Que es una cosa Que llama poderosamente La atención Pues refiriéndose A las canarias Pero esto Que usted ha comentado Que lo hemos visto En alguna otra ocasión Claro Es que el peligro Está ahí Está en esa falla Que está en un lugar Estratégicamente situado Que tiene Una cierta complicación Si tienes un elemento Como un volcán Que está durante mucho tiempo En erupción Tiene ese enjambre sísmico Que no es la primera vez Que se produce Es que Cada X tiempo Tenemos 200 300 movimientos sísmicos Y ya De nivel Superior a 5 Ya van 3 Ya van 3 Que ya son Movimientos sísmicos Muy potentes Que se sienten No solamente En el norte de la isla Sino que se sienten También En Tenerife Y en otras Islas próximas Como puede ser La Gomera O el Hierro Y después Esto que comentaban En la National Geographic Y a lo que hemos hecho Alusión En más una ocasión Que a mí me parece Que es el peligro potencial mayor Que es el hecho De que este El Cumbre Vieja Tiene muchísima agua interior Y esa agua Que estamos viendo Se producen bocas y bocas Erupciones Dice De golpe Tiene dos nuevas bocas Y después Otras nuevas bocas Y llega un momento Yo ya he perdido la cuenta De las bocas que tiene El volcán en este momento Claro Y se produce Porque la fuerza de ese agua En ebullición Empujada Por el magma Que no puede salir Porque no puede salir Porque es una roca granítica Muy pesada Muy dura En un momento determinado Claro Esa ebullición De ese agua Rompe la roca Y salen las bocas Que estamos viendo Y en un momento determinado Si esa fuerza Es tan grande Pues se puede producir En confluencia Con esa falla De San Juan A la que usted alude Y que vamos No nos la hemos inventado nosotros Sino que es algo De lo que hablan De lo que hablan Los vulcanólogos Hablan del que El terreno es poco estable Porque está hecho Con restos De otros volcanes Lo que provocaría Era ruptura Claro Pero claro Imagínese Con las alturas que tienen Un desprendimiento De esa roca O de una parte De ese volcán Al mar Pues sí Claro que sí Esto no es que lo digamos nosotros Lo dicen algunos geólogos Y yo entiendo Que no se quiere hablar demasiado Porque tampoco hay que asustar a la gente Pero también es verdad Que en ocasiones Más vale prevenir Y a lo mejor Cuando la cosa se pone tan fea Como se está poniendo En las últimas semanas Porque ya algunos dijeron No, no Esto ya se ha acabado Pues ya estamos casi En los ochenta Al principio se dijo Que como mucho Llegaría a ochenta días Yo creo que va a superar Con crece los ochenta días Y ya es una pena Porque ves A las personas Que han perdido su casa En alguna ocasión Hasta dos viviendas Y que no tienen nada Porque las ayudas Del gobierno No llegan Que primero Les van a dar Quince mil euros Como mucho Que ya me dirá usted Se ha perdido su vivienda ¿Qué hace con quince mil euros? No hace nada Bueno, pues A mí me parece Que hay que ser muy realistas Y tener preparado Estar preparados Para lo peor Que es esto Que dicen estos geólogos Que insisten mucho En esa cuestión Y con ese informe Que usted ha mencionado ahora Del CSIC De la vanguardia Porque claro que sí Que se puede producir No se tiene por qué producir Ojalá no se produzca Pero es mejor estar preparado Por si las moscas Pues señor Vera Vamos a ver un vídeo Que nos habla Cómo ha colapsado El cono de Cumbre Vieja Y ha provocado Este colapso Del cono de Cumbre Vieja Ha provocado un terremoto Que ha llegado A la mitad Del archipiélago canario Atención amigos Es que Estamos hablando De trescientos setenta y cinco Terremotos Ha habido terremotos Que han superado Los cinco grados De la escala Si hubiera un terremoto De grados siete O sea Desgraciadamente Este volcán No está asentado Sobre el terreno firme Y además Tiene una falla Por lo tanto Yo no sé Cómo No se está tomando Por lo menos medidas O hay algún plan Pues si pasara todo esto Vamos a ver el siguiente vídeo Otra rotura del cono Del volcán Cumbre Vieja Esta vez Sobre sí mismo Forma una fuente De lava De seiscientos metros Se ha producido Tras un terremoto De magnitud Cuatro con ocho Que se ha sentido En La Palma Y en otras cuatro islas Del archipiélago canario En la última jornada Se han registrado Ciento ochenta y cuatro Terremotos Además El magma Cada vez golpea Más cerca De la superficie Los expertos Consideran Que la sismicidad Es el mayor riesgo Que ahora vive La isla española Avisan de que Los terremotos Pueden alcanzar Una intensidad De seis Han recomendado A la población Que se aleje De las fachadas De los edificios Si circula por la calle Aminore la conducción En la carretera O evite estar cerca De las ventanas Con tantos terremotos La isla ha crecido Diez centímetros En algunas zonas Una elevación Del suelo Que podría deberse A una posible Acumulación De magma En capas superficiales Que podría ir Acompañada Del cierre O apertura De algún punto De emisión El volcán Sigue emitiendo Miles de toneladas De dióxido De azufre Y los umbrales De calidad del aire Se han superado De forma temporal Sin embargo La lava No se ha extendido Por zonas muy distintas A las que suele recorrer A pesar de que Ayer se desprendiera De nuevo una buena parte Del cono Y hubiera desbordamientos La lava solo ha arrasado Media hectárea más En 20 horas Superando las 906 hectáreas Mientras la vida sigue Y al delta lábico Fajana que se formó Ya han vuelto Algunas de las especies Que huyeron Cuando la lava Entró al mar Pues aquí estamos hablando De que los expertos Señor Perdiguero Avisan De que puede haber Terremotos ya De nivel 6 De nivel 6 ya Es como el terremoto De Lorca Me parece que es Sí, el de Lorca Avisan Pero es que estamos En lo mismo siempre ¿A qué avisamos? Ahora llegó la Omicron Y avisan Que hay que esperar 15 días A ver cómo La gravedad O cómo funciona Cómo actúa Que me suena ese mensaje Al que pasó Cuando vino la COVID-19 Es decir Vamos a esperar a ver No es nada Va a ser un resfriado Yo no digo Que los expertos Son los que deberían ser Deberían ser escuchados Y doy fe Porque están día a día A pie de cañón Como el que hice Comprobando temperaturas Comprobando las coladas Comprobando las Están allí a pie de cañón Todos los expertos Que son al final Los que tienen que decir Evidentemente Es muy complicado Prever que pase algo de eso Cómo provees Que se pueda partir Por aquí o por allí Cuando no saben Ni siquiera Cómo el cono del volcán Que iba a quedarse fijo Cómo ha variado tanto Ya en tantos días De esto Fíjate Decían Decían José Antonio Que yo al principio Cuando escuchaba A los vulcanólogos Que el récord Era 60 días Me parece De tal Llevan por 80 días Y lo que queda Porque no tiene pinta de O sea Hay algún día Que de repente Baja todo lo que emite De repente Otra vez Parece que se cabrea Otra vez Empieza a arrojar Mira cómo está la isla Tiene que ver Desde arriba Se ve cómo está Y eso es lo que me preocupa Es decir Qué pasa con los palmeros Dónde van a poder asentarse Después posteriormente Les han hecho unos barracones Para unos cuantos Y van ya no sé cuántas Mil viviendas destruidas No han llegado todavía A las ayudas del gobierno Viven con las ayudas Del ayuntamiento Y del cabildo Y ese es el problema que hay El día a día De esa por de gente En el cual Hay unas casas Hay tres o cuatro familias Amontonadas Hacinadas En el cual no pueden ya distribuirse Porque cada día Come más barrios Ahora parece que la laguna También iba a comérsela De momento están ahí Es decir Los vulcanólogos O los expertos Van avisando De cómo puede venir Pero es que luego después La naturaleza Es tan salvaje Que muchas veces El por donde piensan Que puede ir Varía Y se come Media isla más Bueno Y el otro día Una de las bocas Salió por una vivienda Cuidado Que es el colmo No A mí me parece Que lo más preocupante De todo Lo que hemos comentado Es el tema El enjambre sísmico Porque El enjambre Está casi desde el principio Está habiendo Una sismicidad Permanente Y Lo que pasa Es que Increciendo Claro Empezaron Con uno Dos Y va subiendo Va subiendo Claro Ya El hecho de que llegue a cinco No es atípico Ya han sido como Cuatro o cinco veces Que se ha superado El grado cinco Y claro Como usted dice Si se llega a seis Es un movimiento Muy complicado Que efectivamente Los de cinco Ya al final Tienen repercusión En las islas Del entorno Pues si llega a seis Si que puede haber problemas Por tanto En efecto Conviene tomar precauciones Y estar preparados Por si Hubiera que evacuar O hacer alguna cosa Porque no hay que descartarlo Dada la evolución Que tiene el volcán Pues máxima alerta En La Palma Amigos Tengan máximo cuidado Y vayan tomando Las precauciones En función de estas informaciones Nosotros Mientras tanto Le vamos a dar Una recomendación Para que Bueno Solucionen sus problemas Con sus inquilinos Y además Se le garantice El El pago Cada mes Señor Vera ¿Cuál es la mejor empresa Para alquilar pisos? Y además Que el día tres Te paguen Te aseguren Tu Tu mensualidad Creo que con Arrenda Funciona De cine Exactamente Amigos Con Arrenda Si ustedes quieren dormir tranquilos Sin pensar que van a cobrar el alquiler Están pensando en arrendar su vivienda Ya está habitada Pero tiene problemas de cobro No tienen tiempo Para ocuparse De las llamadas De su inquilino Estas son algunas preguntas Que se han hecho Los propietarios de viviendas Y a los que el equipo De profesionales de Arrenda Con más de 12 años de experiencia Han dado respuesta Seguro de impago Asesoramiento especializado Departamento legal propio Para resolver judicialmente Cualquier problema Con su inquilino Sin que tenga que hacer Ningún tipo de desembolso Arrenda es el referente Del sector inmobiliario Que destaca por asegurar Y garantizar A los propietarios El cobro de su renta El 3 de cada mes Si usted también Quiere olvidarse De las preocupaciones Y cobrar su renta El 3 de cada mes Infórmese sin compromiso Llamando al teléfono gratuito 900 120 121 O en la página web Arrenda.es Y amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar De las 5 razones Que pueden devolver A Donald Trump A la presidencia De los Estados Unidos Y también vamos a hablar Del pollo Del pollo Oscar Bajal Y de como El juez Se opone Al que el fiscal Rechace cerrar La investigación Todo ello Con Meibo Petit Si se van Se lo pierden Y aparte Vamos a hablar Del plan Del nuevo orden mundial Amigos Para controlar Y someternos A todos Todo esto Dentro de un minuto No se vayan Pido Que se vacune A todo el mundo Por las buenas O por las malas Por lo civil O por lo militar Tú Mi trabajo Para la verdad Si crees Que soy Pleistet Que estoy Gracias por ver el video.